La forma de explicar Un bomboncito, un bomboncito Me voy a ver a Camila Bueno, que te vaya bien Luego nos vemos Hasta luego Eh, tía, eh, escuché, bueno, sin querer, ¿no? Lo que estaban hablando con papi ¿Sin querer? Maripaz está muy mal escuchar conversaciones ajenas, ¿eh? Y bueno, está bien, lo que pasa es que ustedes hablaban muy fuerte Va Eh, ¿es cierto lo que dicen de que, de que todos los hombres son así como nano? ¿Así como? Y así, que ven una mujer y sácate, se les cae al mundo Más o menos ¿Ves? No, yo no me pienso casar Hay que ser moderna Maripaz, eso no es ser moderna Es ser estúpida, mi amor ¿Y? ¿Cómo se fue con Ferela? La dejé en la casa, sana y salva ¿Y tú, culo? La eché ¿Cómo que la echaste? Y sí, la eché, se puso a hablar, a hablar, a hablar Habla hasta por los codos ¿Sabes una cosa? Me salvaste la vida Sí, claro Después de casi mandarte a la mujer Ahora, qué marmota ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo nomás que vi que estabas con Truca? Yo no sé por qué Será porque esa chica siempre pasa inadvertida, ¿no? Sevi Tengo ganas de hablar con Amalia Para que no se meta más con lo de Camila Al final el que perdió Fui yo que tuve que dejarlo llenar Mira, por mí Puedes hacer lo que sientas Eso sí, te suplico Que por favor sientas Que debes volver al océanario Por favor, Nanito La hinchada está contigo Y el pueblo también está contigo Nanito Queremos que vuelvas Queremos que vuelvas Por favor ¿Sí? No hay nada que entender Me querés volver loco Es eso, ¿no es cierto? Más de lo que estás es imposible Conmigo estás bien así En la cama eres mi mujer Pero después me mandas a tu abogado Y no entiendo Para pedirme el divorcio ¿Qué es esto? Porque yo no entiendo nada de esas cosas Estuve con Víctor Y me contó que le dijiste Que te vas a divorciar sí o sí Por supuesto Estás rayada Eso lo que eres Una loca A mí nadie me habla así ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién? ¿A quién, basura? ¿A quién le vas a pegar? ¿A quién? ¿A quién? Sí, mi amor Vamos a ser, mi amor Así me gusta No quiero que seas más mi marido Quiero que seas mi amante Muchas cosas cambian Cuando uno se casa Hay que acostumbrarse a la convivencia Los nuevos horarios Las nuevas obligaciones No, 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 yo no entiendo Dice Dice que cuando se case No va a trabajar más en el oceanario Me parece muy buena decisión Me parece muy buena decisión ¿Hablando del casamiento? ¿De qué otra cosa se puede hablar con esta feliz parejita? Tatita Eres una arruinadora Los tortoritos quieren estar solos Ya sabes cómo es esto Un besito Una manito Tienes razón No los molesto más Voy a mi dormitorio Cuñadito Te recomiendo que pases con Camila a la biblioteca Digo, así nadie puede molestarlos y Pueden conversar más tranquilos de sus cosas ¡Pero qué sorpresa! ¿Así que viniendo a visitar al tío Víctor? No Vengo a ver a Fidel Bueno, no, no llegó todavía Pero me encantaría que me hagas compañía Podemos esperarlo juntos, si quieres ¡Papá! El colchón de mi cuarto está vencido Ay, Carmen ¿Viniste a visitar a tu cuñada? Cualquier cosa vengo más tarde Si no, digan la fe de que me llame Un saludo ¿Y esta loca qué le pasa? No, lo de las paredes de su cuarto no es por la humedad Es por la pintura que se reseca cuando entra el sol Cuando entra inclinado, da en el papel y se... Botardo Sí, señor Por favor, ¿le puede decir a Amalia que necesito hablar con ella? Sí, cámara enseguida Permiso Gracias Te pido por favor que no me hinches Mmm, qué carácter ¿Qué pasa, Nano? ¿Te pongo nerviosito? Si estás incómodo conmigo Puedes esperar a la tatita en la biblioteca Así no tienes que soportarme Camila, no quiero verte triste Deseo hacerte feliz más que nada en el mundo Quiero abrazarte Déjame mirarte hasta encontrar La forma de... La forma de...